Este viernes, Sofía Suescún y Kiko Jiménez se sentarán en el plató de The Viernes, para aclarar todas las polémicas abiertas tras supervivientes al Stars. Aprovechando esta entrevista, Omar Suárez ha dejado a todos descolocados en Vamos a ver al airear una información que podría poner en jaque la relación de los dos. Antes de su entrevista en The Viernes, Omar Suárez no dudaba en dejar algunas claves. Para que los colaboradores del espacio le preguntaran por ellas tanto a Sofía como a Kiko Jiménez. Pero sin duda el colaborador sorprendía al destapar lo que Maite Galdeano va diciendo de su yerno por los pasillos de Telecinco. Hemos visto todos los frentes abiertos que tienen, a mí me gustaría que les preguntaran algunas cositas. En primer lugar, sabemos de la mala relación de Maite Galdeano con Kiko, sus vaivenes. Pero la gran pregunta es si Kiko sabe, que ha dicho verdaderas barbaridades que no se pueden reproducir, soltaba Omar Suárez. O sea, en realidad, no le tiene cariño Maite a Kiko, preguntaba sorprendida Adriana Dorronsoro. ¿Cómo va a tenerle cariño con lo que dice delante de compañeros?, reaccionaba Omar. Y que dice, repreguntaba Kiko Calleja. No puedo reproducirlo ni por el horario ni por nada. Lo que puedo decir es que Maite ha dicho que su hija no puede ni quiere que sea madre con Kiko, contestaba el colaborador. ¿En realidad cariño? ¿No le tiene Maite cariño a Kiko? ¿Cómo puede tenerle cariño? ¿Lo dice delante de compañeros? Es que lo dice delante de compañeros, delante de trabajadores en esta casa. ¿Pero qué es lo que ha dicho? Yo no puedo reproducirlo ni por horario, ni por el medio, ni por nada. O sí que os tengo que decir que Maite ha dicho, mi hija Sofía no puede ni quiero que sea madre con Kiko por una serie de emociones. ¿No lo considera buena persona? No considera ni buena persona ni que tenga valores. Vamos a decir que se ha metido hasta con los genes de Kiko. Cosas muy desagradables. Lejos de quedarse ahí, Omar Suárez dejaba caer que Sofía Suescun podría haber tonteado con otro concursante de Supervivientes al Stars. Y que jamás nadie pensaría. Y luego otra cosa que también me gustaría que se planteara esta noche, porque durante Supervivientes a Sofía se le ha relacionado, por ejemplo, con Bosco, esas imágenes que nunca se han llegado a aclarar, incluso con Logan y demás. Pero a mí me dicen que lo que no ha salido a la luz de esta edición es que Sofía se podría haber insinuado a otro concursante de Supervivientes hasta límites insospechados. Pasa a dar el nombre. Porque me dicen cómo fue directamente. Ella se acerca a esta persona y le dice, ¿te gustan mis labios? Pues pruébalos. Uy. Y este chico se aleja. Yo creo que solo ganó a Abraham. Es que no tengo la autorización para contarlo. Solo te digo que es un nombre que ninguno nos esperábamos. Con todo no. Uy, pues entonces ninguno de ellos dos. Pues a mí me sorprende porque conociendo a Kiko, a mi Kiko, por ejemplo, nunca me ha hablado mal de Maite. Sí que es verdad que tiene una relación bastante rara, porque a mí me parece raro, y que él también hace muchas cosas porque esa relación vaya bien. Y de hecho el distanciamiento vino por un problema entre ellos. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.